Este primero de marzo, la tortilla costará de 22 pesos hasta 24 pesos en Chiapas. Debido al alza en el costo de los insumos, la tortilla tendrá un incremento en el estado de hasta 2 pesos por kilo. A pesar de ello, algunas tortillerías de San Cristóbal de las Casas lo desconocen. El aumento de las harinas es lo que nos empieza a perjudicar, ya que se incrementó el costo sin avisarnos. De la nada llegan nuevos costos para todas las harinas que dependientemente cada quien trabaja, hasta donde tenemos información es lo único. De ahí el aumento de la tortilla no está estipulado nada ni nadie ha comentado hasta ahorita si va a haber algún aumento, al menos aquí en lo que es San Cristóbal. Porque he escuchado rumores y todo que en algunos municipios ya han hecho esa parte del aumento del kilogramo de tortilla. Pero acá hasta donde hay informes se va a seguir manteniendo. Pues aquí tiene relativamente poco que subió. Ahora sí estábamos hablando que este año apenas subió 2 pesos y a pesar de eso la gente no se acostuma y la verdad como es de primera necesidad. El alza al precio de la tortilla se debe a que las empresas harineras les notificaron de un incremento de 1.200 pesos la tonelada de harina, la cual actualmente pagan en 17.000 pesos, por lo que a partir de esa semana la tonelada quedará en 18.200 pesos. Son aumentos por incrementos de gasolina, de transportación, de casetas, eso todo, eso lo viene, pero eso viene desde las, ahora sí de las harineras. Desde ahí ellos empiezan a costear ya de diferente manera. Es donde todo nos pega ese golpe, ¿no? El tema de la pandemia les pegó a todos en general, pero al paso del tiempo las cosas han ido mejorando. En días pasados se sostuvo una reunión con los gerentes de las harineras de Chiapas y estos le comentaron que estas empresas tuvieron un acercamiento con las autoridades federales para poder renegociar el pacto que sostenían a nivel nacional. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, por lo que se dio esta alza de precio. Este aumento se dará en todo el país, pero pegará más en los estados como Chiapas, en donde prácticamente todas las tortillerías trabajan con harina y un muy reducido porcentaje continúan con la nixta malización del maíz. Chiapas es uno de los estados en donde se vende más barato el kilo de tortilla. En tanto de las entidades como Guerrero y Baja California, el costo se fue a 30 pesos. Para Noti13, Luis Javier Salazar. Gracias. 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 Gracias.